Lo que ustedes ven al fondo antes era agua, el camino que recorre esa motocicleta, lo que está a mi espalda, todo lo que hasta el horizonte se ve era agua para el corregimiento del Llanito, hoy es sequía, lo cual preocupa a los pescadores del corregimiento. Esta era la ciénaga del Llanito en noviembre de 2023 y este es el panorama actualmente. Como ven, la angustia de los pescadores y de los habitantes del corregimiento del Llanito y veredas aledañas es inevitable, al ver la fuerte sequía que los hace temer que la ciénaga desaparezca ante sus ojos, como en los últimos días han venido observando. Nuestro corregimiento está padeciendo por nuestra ciénaga, nuestro complejo hídrico, la ciénaga del Llanito está totalmente seca y nuestros pescadores se ven afectados, ya que no pueden llevar el sustento diario a su casa, porque ellos vienen de la pesca con detal. Así es, niña, como amaneció, aquí ya está llegando la escasez del hambre, el personal que sale a pescar no puede salir, porque mire, ¿por dónde va a sacar la canoa a pescar? No hay agua, no hay lago, mire, aquí hay una canoa ya devolviéndose, otra para su casa, ¿qué va a llevar ese señor a su casa ahorita? Si salió, fue a buscar la comida, mire. Luego de conocer el video que ha hecho llegar uno de los pescadores del corregimiento del Llanito en las noticias, hemos decidido venir hasta la ciénaga del Llanito a verificar lo expuesto por este pescador. La verdad, es lamentable el panorama ante la sequía que nos ha dejado el fenómeno del niño. Algunos líderes del sector han manifestado que esta alarmante situación puede tener relación con el helvalteto, Pocoro, y el notable descenso en el nivel del río Sogamoso, además de la sequía por el fenómeno del niño. Esta es una problemática que tenemos ya de varios años, desde que nos hicieron la hidroeléctrica, el río Sogamoso, que se captó todo el agua y nos redujo el caudal en nuestro corregimiento por el caño San Silvestre, más la contaminación que produce, que produce ecopetrol por el área de Nido Calburo, a nuestra cuenta chinírica. De seguir así esta situación, los pescadores temen que estos cuerpos de agua puedan desaparecer en algunos años. La urgencia se hace evidente, teniendo en cuenta que la economía principal de esta zona es la pesca y el turismo ecológico. Por ello, familias de este sector rural atraviesan una complicada situación económica y alimentaria. O sea, hacemos un llamado a los entes nacionales, departamentales, municipales y nacionales, y a todas aquellas personas encargadas del medio ambiente, toda esa ONG, en ayudarnos acá en el corregimiento del Llanito, en nuestro complejo cenagoso, que dependen más de mil personas que de ahí llevan sus centros para sus amigos. Es por esto que la comunidad llanitera espera que autoridades puedan encontrar alternativas de solución, una de ellas el permitir que las compuertas de topocoro se abran y así aumentar un poco el nivel de los cuerpos hídricos de la zona, incluyendo la siena Gallanito. Esto nos ha causado muchos problemas sociales en nuestro corregimiento. ¿Por qué? Porque si un prestador sale a su faena diaria a buscar su sustento, su bocachico, para poder vender y llevar el alimento a la casa y no se puede llevar, ahí hay problema social internamente en la familia porque no le puede dar la primera pibida. O sea, le pedimos encarecidamente a todos los entes, a todos los medios de comunicación, lo importante es desplicar esta gestión para el beneficio de nuestros puestos de dinero. Para los pescadores del corregimiento del Llanito es lamentable la situación, el ver que ni siquiera pueden sacar sus embarcaciones de esta parte para poder llegar al interior de la sienaga a realizar sus pescas. Los cuerpos hídricos aledaños también se han visto afectados. Algunos también atribuyen esta responsabilidad a algunas empresas del sector, sin embargo, el llamado es a las autoridades ambientales para que puedan entregar una respuesta. Lo cierto es que el fenómeno del niño sigue afectando el país y está afectando a nuestros pescadores.